Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a presentar una Fiat Toro, la versión Freedom. 1.8 NAFTA de 130 caballos con caja automática. De diciembre del 2020. Es modelo año 2020 de diciembre. Y tiene apenas 4.000 kilómetros. Escucharon bien, tiene 4.000 kilómetros. Casi nada de uso. La verdad que no hay mucho más que agregar. Pueden ver las fotos que les hice de abajo, los amortiguadores o los comprobantes de fábrica. No tienen los vidrios tonalizados. Esa puerta está muy cerrada. Interesionante. Ninguna de sus cuatro yontas cordoneadas. La versión Freedom con cámara, con sensores de estacionamiento. Lo vemos en la cámara. Esto nunca se usó. Esta es lo que les decía recién. Prácticamente nos agarró un charquito Damos su lateral derecho Por supuesto, toda la documentación al día Lista para transferir Vemos su interior Tapizado de cuero, micro perforado, airbag laterales La caja automática, el climatizador automático Vemos la pantalla y les enseño el kilometraje Tiene 4.027 km Prácticamente cero kilómetros Los comandos del volante Vemos sus plazas traseras Tres apoyacabezas Apoya brazos Con un muy buen apoyabasos Por último, vemos el interior del motor El motor de torque 1.8 de 130 caballos 4.000 km en garantía Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el estado De esta Fiat Toro Freedom 2020 Lo recordamos en nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias Adiós 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 Adiós